Lo que sí fue complejo para ustedes, digo, siendo parte de este éxito hermoso, lo que vino después, ¿no? Con lo de Juan de Artés y cómo lo vivió cada uno personalmente. Hasta el día de hoy sigue siendo muy complicado. Y fue muy triste. Yo me había enterado unos meses antes porque había hablado con Telma, pero no me había enterado de la situación, cómo había pasado, pero sí me había contado que estaba como viendo ese tema, de poder hacer la denuncia, que era tan difícil, porque como fue en otro país, y fue hace tanto tiempo también. Estaba viendo cómo hacerlo y cuando me enteré que me contó por teléfono fue como un shock muy grande, pero no me hubiera imaginado que iba a ser la declaración, digamos. Pensé que iba a ser, qué sé yo, otro tipo de acoso, ¿no? Como un nivel más abajo. Nunca pensaste que había habido una violación. No, no, no. No me hubiera imaginado. Jamás. Sobre todo porque tengo entendido que vos, bueno, por ser protagonista, viajabas con tu papá o con tu mamá. También había una situación de mucha familiaridad con la familia de Juan, incluso con Juan, ¿no? Sí, muy. Era una persona muy unida a todos. Yo hablé con mi mamá, ni bien vi el video de la conferencia de prensa de Telma, y la llamé y le digo, ¿vos lo viste? Sí, lo vi todo el video, no lo puedo creer. Y yo le pregunté a mi mamá, pero escúchame, mamá, ¿vos de verdad no viste nunca nada? Laura, no te puedo explicar lo que me cuesta decirte, pero en mi vida vi nada así. O sea, no había nada que te demuestre que podía llegar a pasar eso. Sí, por eso el shock es doble, ¿no? Y como la estafa moral o emocional. Totalmente. Me imagino que, digo, de tan chiquitito estás con la persona que confías, que es más grande que vos, que es como el líder, ¿no? Es fuerte, es fuerte porque compartís muchas horas y muchos laburos también. O sea, cuando haces una tira diaria te pasás casi 10 horas con la otra persona, a veces compartís con Marina, a veces estás en el de al lado, vas a comer algo. Entonces, cuando no te lo imaginás, ya había ciertos rumores o cosas que iban saliendo. En la primera etapa, ¿ustedes creíamos de qué lado estaban? Cuando apareció lo de Calu, eso, que no era, o sea, era terrible lo que contaba Calu, pero no llegó a la dimensión de esto, de una menor, la violación de una niña. Totalmente. Claro, yo creo que cuando salió lo de Calu, como el tema estaba por ahí más ligado a lo que pasaba dentro de un set de grabación, daba a más gris el asunto dentro de la interpretación, a eso me refiero. Entonces, por ahí no te metías tan de lleno en el tema o no te parecía tan impactante, era algo que sí te parecía que podías llegar a pasar por la cultura machista, por el ambiente artístico, por un montón de cosas que en la televisión, sabés que pasaron y que, por suerte, cada vez pasan menos porque se empezaron a hablar sobre estos temas, por lo menos en la televisión. Afuera, obviamente, vemos que siguen los números siendo terribles, pero con respecto a lo de Juan puntualmente, ese día que salió la noticia fue justo un día antes de mi cumpleaños. O sea, fue terrible. Era como, yo tenía la cabeza partida a la mitad. Era como que no podía, quería festejar mi cumpleaños y tenía tanta angustia adentro que no podía como relajarme porque lo que había pasado era muy shockeante. Muy triste, muy angustiante. Sobre todo esto, ¿no? Cuando uno es chico, chiquito, confías en alguien, ¿no? Depositar y que esa persona abuse de eso. Por supuesto. Pero había compartido además set de grabaciones a 20 minutos. Simona terminaba en octubre. Sí, claramente. Y vos también muy amigo de los chicos de él. De los hijos de Juan. De eso hablamos. Bueno, son impactantes, ¿no? Pero bueno, también la posibilidad de visibilizar esto. Y también han recibido bullying por esto porque a mí también me ha pasado. Cuando te plantás en un lugar, digo, el espacio de Atelma y creerle la palabra a Atelma y también hay como bandos, ¿viste? El que le crea a Juan D'Artés y el que le crea a Atelma. Y entonces, ¿esto les trajo repercusiones en lo privado o no? En redes, por ahí, algo te escribe, no se mandan, pero... Yo últimamente no trato de mirar los comentarios de las fotos. Nada de eso. Yo me acuerdo que hicimos una foto con ella y no trato de mirarlos, pero sí, a veces me mandaron algún mensaje privado que también abrís y todo. Pero yo siempre pienso y digo, a ver, los que estuvimos con ella fuimos nosotros, fue la producción, mi mamá, la mamá de otra de las chicas, digamos, nosotros realmente sabíamos lo que pasaba ahí. Estamos diciendo que no vimos nada, todos estamos de acuerdo que nunca nadie vio nada. Entonces, que venga una persona X de la calle, que no tiene nada que ver con nuestro ambiente más cerrado y que opine capaz con una violencia verbal tan feo, algo que esté en contra de lo que pasó, que eso no es verdad. Sí, aparte, ¿cuál sería el rédito de Telma para contar algo tan doloroso, exponerse? Se necesita mucho respeto, mucho respeto falta. ¿Por qué no conocés? Vos nada más conocés la imagen televisiva de la persona, del actor, pero después la persona la conocés como lo que pasó con Telma, que ella haya salido a hablar, que haya contado lo que pasó. Y había habido más casos también, ¿no? Y más, muchos más casos, obvio. Con patrones similares, o sea, tienen que ponerse de acuerdo distintas chicas con distintas edades en distintas épocas. Es raro que pase eso. Es raro, es muy raro. ¿Y a vos te pasó alguna vez, Laura? No, por suerte nunca. ¿Viste situaciones de acoso, de abuso de poder en el laburo? No, alguna vez me ha pasado que me hayan hablado mal, digamos, dentro de la producción o de algún lugar, pero cuando era más chica, digamos, pero no de que me haya, digamos, un abuso o algo más fuerte. No, 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 no. Más el destrato, digamos. Sí, más lo lógico. Sí, había formas, antes me parece que había otras formas de manejarse. También esto vino a replantear, como vos decías, un montón de situaciones de trabajo, ¿no? El trabajo de los chicos, y bueno, van de gira, ¿quién acompaña? ¿Quién los cuida? ¿Quién supervisa esto? Y hablar, hablar. Porque en ese caso había responsables también. En una época, me acuerdo, en la época de antes, bueno, chiquititas antes, de Rincón de Luz, toda esa época, todavía no estaba tampoco regulado todo lo que era el laburo infantil, un montón de cosas de ese estilo. Entonces, de alguna manera, se cometían abusos de poder dentro de lo que era... Y me parece que no había conciencia de ningún tipo. Claro, lo que podés comerle la cabeza a un chico, a una chica, ¿no? Que también tenés ilusión de laburar, de ser protagonista. No, el miedo que le podés meter en la cabeza si lo tratás mal, o si le decís algo feo, o con el cuerpo, un montón de cosas que son muy agresivas para la cabeza. Es un talento muy importante saber cómo tratar a los chicos en tele. Muy importante, porque no estás tratando con gente justamente, con adultos que saben que están trabajando. Es otra cosa. Vos decidís hacer un programa con chicos, bueno, entonces bancate también que los nenes están viviendo... Sí, los tiempos de los niños, el humor. Exacto, si no, es totalmente insalubre. Pero la verdad que lo vivimos muy bien el proyecto nosotros. La pasamos muy bien, de eso no nos podemos quejar. No, que fue un proyecto muy lindo, la verdad. O sea, se veía muy exitoso también, giraron. No, la producción nos quedaba mucho... Era como, la verdad que era mega, era una locura. Hacíamos a veces más funciones que, no sé, me acuerdo, en una ciudad, Iron Maiden, tocaba en Guadalajara y hacían dos funciones y nosotros hacíamos cinco. Para vos, Iron Maiden. Era una locura. Era una locura, no, era increíble. Y después, ¿cómo se baja de un proyecto así? Aparece el miedo de que nunca voy a volver a trabajar. Está, en algún lugar es. Claro, es el fantasma de, me pegó tanto patito que cómo me adapto a otro personaje. Totalmente, sí. Y creo que venís con la cabeza de chico, de haber trabajado, de tener como esa madurez. A mí pasó mucho esta madurez en el trabajo, pero en la persona, la inmadurez de la edad, que todavía la sigo teniendo. ¡Gracias!